hola amigos espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a estar utilizando estas macetitas para hacer algunos trasplantes estas macetitas no tenían lo que es la perforación para el drenaje pero pues ya se las hice en el fondo voy a estarle poniendo piedrita volcánica aquí ya puse el sustrato y voy a estar trasplantando a esta echeveria que es una echeveria pink trumpet hay que limpiarle algunas hojitas que ya tiene secas tengo que revisar que no haya ninguna plaga en su raíz hay que hacerlo con mucho cuidado para no lastimar su raíz a esta plantita yo la tengo más a lo que es en mi sombra ya que aquí en el lugar en donde vivo hace muchísimo sol y la verdad se le pueden quemar sus hojitas entonces trato de tenerla a semi sombra solamente le voy a estar quitando un poco de sustrato para que ella pueda absorber los nutrientes del sustrato que le voy a poner estas hojitas son muy bonitas tienen una forma de trompeta si tiene buena iluminación las hojitas se van tornando en color rosa no hay tallo porque lo que veo más es como una roseta pero no hay tallito solamente son las hojitas el sustrato debe ser con un buen drenaje para que su riego o cuando ustedes le pongan agua no se le encharque y pueda drenar muy fácilmente una vez ya plantada en su nueva maceta no la voy a estar regando porque el día de ayer ya la estuve regando y todavía tiene el sustrato húmedo a esta plantita yo la riego cada cuatro o cinco días porque como saben es una suculenta que guarda lo que es su agua en las hojitas y miren esta tacita de osito me encantó se ve muy bonita y en esta tacita voy a estar plantando una garrita de oso variegada la garrita de oso variegada la tengo con iluminación pero no la tengo a sol directo ya que todavía está pequeña y necesita primero adaptarse muy bien al clima para que yo la pueda tener a pleno sol y su riego es de cada cinco o seis días igual el sustrato debe tener un buen drenaje y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O dependiendo del clima o la humedad que haya en donde tú vives. Para mí se me hace de muy fácil cuidado. La tengo a semisombra porque si está a sol directo se pone en un color amarillo. Las hojitas de esta planta son muy carnosas y almacenan mucha agua. También es muy fácil de reproducir o muy fácil se propaga. Era una sola plantita y ahora ya tiene más bebés. Las hojitas de esta planta son muy carnosas. Bueno amigos así quedaron las macetitas. Ya con sus plantitas les puse piedritas de colores. Por aquí está el osito con la garrita de oso o cotiledón tomentosa variegada. Me encantó, se ve muy bonita. Espero que a ustedes les guste el resultado de cómo quedaron las macetitas. Aprovecho para desearles un feliz día del niño. Aquí celebramos el 30 de abril como el día del niño. Y espero que se la pasen muy bien, muy bonito porque todos llevamos un niño o una niña adentro. Feliz día amigos, cuídense mucho, que Diosito los bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense. 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 We're nothing with you